Cuando el corazón del hombre está herido Solo Dios lo puede sanar Por años llevas guardada esa herida dentro de ti Ese dolor no te deja caminar Ese dolor está consumiendo tu alma Pero hoy el Señor, el Señor quiere sanarte Sin mar mi corazón Ya no puedo vivir así Sáname Y sáname por favor Lastimaron mi corazón Ya no puedo vivir así Sáname Y sáname por favor Y dame fuerza Señor Yo no puedo vivir así Ayúdame Ayúdame por favor Y dame fuerza Señor Y no puedo vivir así Ayúdame Ayúdame por favor Lejos de ti ¿A dónde yo iré? Abrazame 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 Y no puedo vivir así Abrazame Abrazame Consuélame por favor Abrazame Ya no vivas más con ese dolor Abrazame 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 Y no quiero vivir así Yo no puedo, Señor Lastimaron mi corazón Yo no puedo vivir así Sáname Sáname, por favor Lastimaron mi corazón Yo no puedo vivir así Sáname Sáname, por favor Y dame fuerza, Señor Yo no puedo vivir así Ayúdame Ayúdame, por favor Y dame fuerza, Señor Yo no puedo vivir así Ayúdame Ayúdame, por favor Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Consuélame, por favor Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Consuélame, por favor Lo que para el hombre es imposible Por el Señor Por el Señor Todas las cosas son posibles Quizá cumpleas palabras Han herido tu corazón Quizá las personas ¿Quién más confiadas? Te han dado la espalda Pero hay un Dios que no te va a dar la espalda Él te espera Él te espera para abrazarte Lejos de ti Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Consuélame, por favor Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Consuélame, por favor No te angusties más No te aflijas más El Señor no te ha dejado Él no te ha desamparado Él ha visto tu dolor Él ha visto tu sufrimiento Levante esas manos Levante esas manos El Señor Te consolará Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Consuélame, por favor Lejos de ti ¿Dónde yo iré? Abrázame Abrázame Consuélame, por favor Lo que voy a ver Lo que voy a conseguir